No es un buen día para México el día de hoy. Frente a la opacidad y la falta de diálogo, estamos compartiendo el hecho de que nuestro grupo parlamentario, en acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, con nuestro presidente Marco Cortés, no participará el día de hoy en el posible recinto alterno. Sí lo haremos en la comisión de presupuesto, la cual está convocada, pero todavía no tiene dictamen. En este momento, a las 10.38 de la mañana, no hay dictamen, no hay materia para sesionar. Nosotros queremos ser responsables. 11.30 El presupuesto de egresos de la Federación es un tema de Estado no partidista y, lamentablemente, a partir del 15 de noviembre, la Cámara de Diputados está en falta al no haber podido aprobar el presupuesto de egresos como marca la Constitución. Desde el año 2004, no presentábamos una crisis tan aguda para el incumplimiento de la ley en el mandato más visible, más estratégico y de mayor alcance que tiene la Cámara de Diputados, que es darle a México un presupuesto que no es solamente para el gobierno federal. Afecta a las 31 entidades federativas y los 2.457 municipios del país a toda la población. Y al no haber dictamen, y la práctica usual es que se dan cinco días para circular el dictamen antes de que sesione la comisión correspondiente y luego el tiempo necesario para darle publicidad y pasar al Pleno, no vamos a aceptar un dictamen que desconocemos y que seguramente fue redactado en la Secretaría de Hacienda. La Cámara de Diputados se encuentra tomada por diferentes organizaciones y esta atribución exclusiva que corre el riesgo de que nos convirtamos en un querer legislativo, no en un poder legislativo, tiene indicadores muy graves. Primero, el Presidente de la República le ha ordenado a la Alianza Juntos Haremos Historia que no le mueva una coma al proyecto que envió a San Lázaro. El bloqueo físico continúa. Y segundo, algo inédito, una coacción del mismo voto a los diputados de Morena y partidos aliados mediante una firma de cartas compromiso que los obligan a votar a favor del proyecto de presupuesto. Nosotros tenemos un sentido histórico de cara y de frente al país y queremos aprobar en la Casa de las Leyes el presupuesto. Pero no así, Morena, no así, Presidente de la República, y por eso no seremos comparsa ni vamos a convalidar acciones atropelladas contra los mexicanos. Rechazamos y no sabemos los posibles ajustes al dictamen un presupuesto centralista, clientelar, electorero, opaco, discriminatorio que ignora a toda la población. A este momento el Presidente de la República no se ha reunido una sola ocasión con un legislador que no sea miembro de la Alianza y la única ocasión que se reunió en colectivo con miembros de la Alianza ni siquiera a ellos los escuchó. Es un presidente que quisiéramos que leyera la realidad, que convocara, que uniera, que conciliara y lo único que hace es dividir y regañar. Ni siquiera atiende a los grupos que lo apoyaron. Y aquí lanzamos un reto a Morena. Nosotros no vivimos en el espejo retrovisor. Queremos construir la historia de este país. Y la propuesta presupuestal tiene más de 400 mil millones de pesos en programas sociales que no tienen reglas de operación, que no tienen padrones públicos, que no pueden ser verificados y la mayor probabilidad de la corrupción es cuando falta la transparencia. En todos los casos presupuestales, nosotros para todos los fondos pedimos la revisión de las reglas de operación. La responsabilidad de establecer condiciones adecuadas para que la Cámara en San Lázaro lo sesione, le corresponde al gobierno federal y al gobierno de la ciudad y ambos han incumplido hasta este momento. No han dado garantías. Por eso, frente a este escenario de falta de diálogo, de alianzas con la opacidad y sobre todo querer aprobar como un cheque en blanco sin dictamen un presupuesto escondidas de los mexicanos es inaceptable para nosotros. no vamos a ser cómplices de semejante atropello y esa es la posición del PAN que orgullosamente en diálogo queriendo construir y queriendo sumar y multiplicar estamos compartiendo. Reto a Mario Delgado a que hable con la verdad y que sea transparente a que le pongan reglas de operación. Ya lo dijimos, no vivimos el espejo retrovisor, no pedimos restablecer el ramo 23, pedimos darle reglas de operación a todos los ramos. Ellos le tienen miedo a las reglas de operación porque son aliados de la corrupción, porque quieren clientelas. Lo reto a que ponga las reglas de operación, a que las proponga más de 400 mil millones de pesos en programas que no tienen más que clientelas de carácter electoral. Esa es la respuesta de nosotros, miente y lo reto a un debate y que le ponga las reglas con la pluma la redactamos. de la corte y lo reto de la corte